muy buenas noches amigos como están les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado especial Rolf Felcher jugador del Duisburgo en la tercera división de Alemania y jugador de la selección de Venezuela Rolf un placer poder saludarte cuéntanos cómo estás un placer el móvil espera no te preocupes no hay ningún problema ningún problema cuéntanos un poquito ahora que soluciones el tema del teléfono cómo cómo te has sentido en tu regreso al Duisburgo después de que habías estado antes allí dos años fuiste parte del equipo cuando ascendió de tercera a segunda y ahora tienes la oportunidad de volver a un lugar que te trataron muy bien cierto sí fue para mí fue muy una muy buena decisión venir aquí porque primero por lo pasado que pasé aquí en este equipo y en este club y pues regresar a estos momentos pasados tenía mucha gana me alegra mucho me alegra mucho y también cuéntanos un poquito de cómo te sentiste en tu paso por la MLS en donde tú también estuviste un tiempo importante con los ángeles Galaxy tenías de compañero a Zlatan Ibrahimovic era un equipo bastante competitivo cómo cómo viviste esa etapa en una liga como la MLS que sabemos ha crecido en los últimos años sí la MLS creció muchísimo en estos años me recuerdo todavía cuando estaba ahí el primer año y ya el tercer año que estuve ahí ya era una diferencia cada vez más de del nivel de jugadores y la MLS creció muchísimo de confronto de muchos años atrás es otra MLS pero tengo muchos buenos recuerdos ahí también de Los Ángeles de todo lo pasado del club de la infraestructura que es impresionante es un club muy muy grande y y los fans y y y todo toda la vida en Los Ángeles muy buena muy buena ¿Qué se siente darle asistencias a Zlatan Ibrahimovic? Desde la banda derecha era una constante ver a Rolf haciendo centros y Zlatan con su buena capacidad goleadora anotando Sí primero fue fue un placer grande jugar con un jugador así grande y y y verlo todos los días a él como como practicaba como como era como profesional es un profesionista verdadero se cuida en cada detalle y y es un un ganador un ganador porque cada cada día era era un día de de victoria para él es es raro explicarlo ese pero era un jugador de de mucha mucho nivel mental y y y de cualquier cosa era un ganador en cada sentido ¿cómo cómo sientes que la MLS valora al jugador venezolano tomando en cuenta que uno se da se da cuenta valga la redundancia que hay muchos equipos de la MLS que tienen jugadores venezolanos que están en la selección Junior Moreno en DC United Joseph Martínez en Atlanta cada vez parece que están buscando el jugador venezolano no sé qué te parece a ti ese aspecto sí seguro porque también Venezuela trae siempre más jugadores buenos al mercado y entonces es interesante sobre todo ahorita por la MLS en la MLS están muchos jugadores sudamericanos entonces creo que estamos enfocados mucho para para jugadores de esos países por eso creo que también hay tantos venezolanos que pasan por la MLS tú has tenido la oportunidad de jugar en varios países Suiza Alemania España Italia incluso estuviste en Inglaterra con el Cardiff a pesar de que no pudiste debutar ¿qué aprendizaje te dejan todas esas experiencias en ligas de primer nivel más allá de que algunas fueran segunda categorías ¿qué tanto le sirvió ese rodaje a Rolf Felcher para hacer lo que es hoy día? sí digamos todas las experiencias eran diferentes de cada liga a liga pero fue siempre algo muy bello del fútbol que pasé porque de ver nuevas ciudades nuevas culturas y jugar con buenos equipos buenos equipos buenos jugadores y pasar así por el mundo ver cosas nuevas si uno está siempre al mismo lugar también te puedes sentir bien pero también es bello viajar y ver lugares nuevos y disfrutar del mundo el mundo del fútbol y por ahí mencionaba y por ahí mencionaba el tema del Cardiff que es muy curioso y me gustaría justamente saber la respuesta ¿qué pasó allí? que estuviste tan poco tiempo no pudiste debutar recuerdo que hubo algunos partidos que estuviste convocado y después de eso es que se da tu salida a la MLS cuéntanos qué pasó en ese trayecto de algunos meses realmente realmente era así que cuando yo decidí de Alemania irme a España después de haber hecho la Copa América después que yo estaba el primer medio año en España ya el Galaxy la primera vez mostró interés después pero yo fui a otro equipo en España en Zaragoza y cuando pasó este medio año de ahí en el próximo mercado otra vez mostraron interés y me querían fichar y yo decidí la segunda vez por otro equipo que era después el Cardiff en el Cardiff fue una situación un poco particular porque en esa época cuando yo llegué tenía muchísimos defensores ellos pero pero yo entré ahí trámite porque Joan realmente era así yo después de un juego de la selección yo a mí me llama el entrenador Harry Ratna me llama que era el entrenador del Birmingham en esa época y me llamó que me quedé en el entrenamiento dos o tres días y yo fui yo estaba libre y fui a entrenar dos días y después me dijo que me quería fichar y cómo pasó en el fútbol viajé ahí al partido que tenía no estaban por una buena fase en esa época ellos y después del partido echan al entrenador así que imagínate cómo era yo estaba ahí en el estadio y me dieron esta esta novedad y el próximo día regresé con el avión para la casa y el entrenador después entré en contacto algunos días después y me dijo que que me iba a dar una mano en otro equipo porque le parece que el el inglés es para mí y eso y después ahí era que también ya el Galaxy me llamaba todos los días 20 al Galaxy 20 al Galaxy pero en la época ahí todavía en la MLS era como uno va cuando cuando estaba un poquito más viejo ¿saben? sí pero ahorita la MLS se diventó otro calibre y están fichando más jugadores jóvenes más jugadores jóvenes y la MLS está creciendo de nivel muchísimo más pero la mentalidad del europeo de aquí era siempre que yo voy a la MLS a partir de los 30 o 35 o lo que sea correcto pero ya ya no es así uno uno va a la MLS y ya entiende que el nivel ahí ya es otra cosa y también se decía a veces de que si se iba a la MLS no se regresaba y por ejemplo el tuyo es un ejemplo de que puedes ir a la MLS y después regresar al fútbol europeo así sea en el fútbol alemán con con el Luisburgo que estás ahorita antes estuviste en otro equipo y me parece que eso es algo que de pronto no pasaba en años anteriores sí años anteriores era exactamente así era como una liga ah no ahí van los que ya están por terminar sabes porque el nivel todavía no era top pero el nivel ahorita ya está yendo a siempre más y también el mundo del fútbol lo reconoce eso lo entiende siempre más y ya la MLS ya no viene vista como la liga de los que terminan en vez que la liga de que ya llevan muchos talentos también a Europa a buenísimos equipo y entonces ya viene visto diferente entonces como tú dices es sea diferente que ahorita viene el jugador de la MLS que 10 años atrás y también por allí mencionábamos que tuviste una etapa en el fútbol español un año en dos equipos mitad de semestre con el Getafe y la mitad con el Zaragoza yo recuerdo mucho que cuando ya está el Getafe en los primeros partidos solía jugar bastante tener bastantes minutos pero vimos como esos minutos se fueron reduciendo poco a poco y justamente terminaron provocando tu salida a Zaragoza descríbenos un poquito como viviste ese año en España en ambos equipos que tuviste la oportunidad de jugar cuando yo llegué ahí como es en el fútbol el entrenador me quiso ahí y hicimos una preparación la preparación fue una muy buena preparación pero pero para mi punto de vista era una preparación un poco no sufrida ¿sabes? cuando tú haces una preparación que sufres tanto quiere decir que haces una buena preparación realmente físicamente preparándote para lo que viene no era tan exigente podríamos decir no era tan exigente exacto realmente bello pero no era tan exigente lo que pasó cuando empezó el campeonato aunque teníamos buenísimos jugadores y seguramente de nombre y de todos los mejores de otros equipos de la liga en esa época no nos sirvió porque la condición no estaba al top de todos nosotros y fue una experiencia una experiencia que viví en el fútbol porque porque cuando tú una preparación la vas muy muy leve y no no sufres en una preparación tú necesitas ir al máximo en la preparación necesitas ir a ese nivel de sufrimiento fuerte terminas sufriendo pero en el partido sí para estar en un nivel ya muy muy bien para empezar después del campeonato y tener un nivel bueno de físico y eso ahí no fue así no fue así y empezamos a los partidos y como te dije aunque de nombre y de talento mejores de otro equipo los otros equipos estaban físicamente mucho más preparados y nada y después eso se fue agarrando una dinámica así no muy buena y hasta que después llegó un nuevo entrenador y después fue para y había ese entrenador del Zaragoza que me quería tanto y me fui para allá has tenido la oportunidad de jugar en la segunda división de España segunda división de Italia segunda división de Alemania y casi la segunda división de Inglaterra creo que son las cuatro más competitivas juntando a la francesa ¿cuál te parece según tu opinión que tiene mejor nivel? yo diría mejor nivel mejor nivel la alemana ok también así de nombre y de lo que dice la gente y todo y también por lo vivido personal es la más competitiva la más alta yo creo que la segunda alemana es también entre los cinco más altos del mundo de ligas la segunda de Alemania pero después sabes cada jugador la vive diferente yo seguro puedo decir que la segunda en Alemania es muy buena como también la de Inglaterra muy muy buena lo que pasa que lo que hace como futbolista también el nivel bueno es los fans el estadio el ambiente que hay la italiana también es buena es un poco más lenta menos física menos te toca te toca marcar gente puede ser con la pelota mejor pero no tan rápida y no físicamente unos monstruos en vez aquí en Alemania o Inglaterra pues mucho más que tienes que marcar gente rápida gente muy físicamente fuerte y es un poco la diferencia pero digamos de ambiente y eso Inglaterra y Alemania están a toque porque también en segunda división llegas a estar desde 40 50 mil en el estadio en segunda división que eso no lo hay en Italia o ni en Francia y hablando justamente de Alemania como una liga muy competitiva ¿qué tanta diferencia sentías cuando jugaban los partidos de Copa contra equipos de primera división? creo recordar algún partido contra el Schalke 04 que creo que terminaron perdiendo por goleada cuando estabas en el Duisburgo en tu primera etapa ¿qué tanta diferencia notaste entre los equipos de la Bundesliga con un equipo de la segunda división? Realmente cuando juegas contra una de la primera división es más fácil jugar contra una de la primera división por el por el trato de 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 presión y eso o sea no tienes más tiempo los jugadores que que van de de digamos juegan en primera división y bajan a segunda o de segunda a tercera cada vez se pone más difícil o sea en vez de ponerse más difícil hacia arriba el juego es más difícil hacia abajo es más difícil porque es claro el si tú tienes que marcar un jugador de primera división y tercera es más fácil marcar uno de tercera que de primera porque puede ser que o sea no es que puede ser la el nivel de técnica el nivel de de pase y todo es mejor en primera ok pero como es hecho el partido el partido o sea tú no tienes tanto tiempo en la segunda o tercera como en primera en primera tienes mucho más tiempo con la pelota tú a ti te llega la pelota no hay mucho estrés hay más espacios pero en en segunda o tercera es todo más más estrés más guerra más y eso también lo era en España y en cualquier parte no hay mucho tiempo y es más difícil y creo que si hablamos de la liga más competitiva en donde pudiste jugar tenemos que mencionar la serie de Italia en donde estuviste con el Parma de pronto pocos partidos y qué crees que terminó faltando para que Rolf pudiese jugar con mayor regularidad crees que llegaste de pronto muy joven y eso te terminó afectando de alguna manera uno nunca sabe esto lo sabe Dios como iba a ser unos pueden decir que fue temprano otros pueden decir que estaba bien uno vive en esta vida y hace decisiones después que vienen bien o menos buenas eso es la vida yo fui muy joven a Italia y y digamos que pasé por un momento de 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 aprender tener paciencia digamos así de tener paciencia porque yo era muy joven en esa época y y me tocaba tener mucha paciencia pero he aprendido mucho también ahí he tenido muchos jugadores buenos que que fueron de ejemplo y y claro que me iba iba a gustar en esa época jugar más es normal pero uno uno en su vida haga decisiones como digo ahí en Italia yo conocí mi mujer y pude hacerle mi hija si yo no iba a ir a Italia nunca iba a tener mi mujer o mi hija de ella entonces todo pasa por algo todas las cosas pasan por algo cuando pasa el camino con con nuestro padre las cosas vienen como como él decide y las cosas vienen bien y y estaba mirando incluso el tema de estadísticas y aquí en lo que pude encontrar sale que jugaste siete partidos en la Serie A de Italia y solo perdiste un partido en los que jugaste y fue contra el Milan en donde por cierto anotó un tal Zlatan Ibrahimovic y también estuve mirando la plantilla del Parma que tenía y habían varios jugadores interesantes un Hernán Crespo ídolo en Argentina Jovinco que después tuvo un paso importante en la MLS qué tanto te sirvió tener a jugadores incluso entrenadores importantes a una edad joven que terminará me imagino de alguna forma aportando para tu crecimiento profesional si era así como te dije que he podido tener la suerte de jugar con grandes campeones y y observar como como ellos eran del día a día en los entrenamientos y cuidando sus detalles y todas las cosas y eso muy muy joven muy joven y y me sirvió para 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 todo lo que venía todo lo que venía en mi en mi carrera hasta ahorita que aún está yendo y hasta Dios quiere que que vaya lo lo más posible disfrutar de ese deporte porque es lo más bello que que hay hace bastante tiempo que no juegas en el fútbol de Suiza planeas en algún momento regresar allá el fútbol donde digamos surgiste profesionalmente que después del paso por Italia si no me equivoco regresaste otro equipo aparte del Grasshoppers ¿hay alguna posibilidad de que podamos verte nuevamente en el fútbol suizo? uno nunca sabe uno nunca sabe al momento estoy aquí estoy disfrutando del fútbol alemán esperando que todas las cosas con el con el corona se mejoren en este mundo para para que todos los fans puedan ir otra vez a los estadios porque siempre hay estas reglas y y reglas que solo pueden entrar 500 personas o 1000 personas esperando que otra vez uno pueda disfrutar del ambiente del fútbol que hace mucha falta también y y uno nunca sabe al momento estoy aquí quien sabe la próxima vez donde estaré totalmente y más o menos yéndome por el mismo camino Frank tu hermano ha tenido la posibilidad recientemente de jugar en el fútbol de Sudamérica en Venezuela con Zul y Atlético Venezuela incluso en Colombia con Águilas Doradas de Río Negro yo sé que va más o menos por el mismo camino pero no descartas en algún momento jugar en el fútbol de Sudamérica o en el fútbol de Venezuela en unos años más adelante te gustaría te llama la atención o preferirías en principio quedarte por la zona europea digamos cuando yo estaba en Galaxy en el Galaxy tres temporadas yo sentía tanto las ganas de regresar a Europa y por eso decidí de hacer ese paso otra vez de regresar a Europa he tenido en pasado muchas situaciones oportunidades también para ir a Sudamérica he decidido de quedarme en Europa o esa vez el Galaxy pero las oportunidades estaban aquí para fichar con un club en Sudamérica también quien sabe en el futuro perfecto y también me gustaría meterme con el tema de la selección que no lo hemos hablado tanto pero me gustaría comenzar hablándolo desde la raíz desde digamos tu relación con Venezuela por el tema de tu madre que también viviste allá estando con Frank que participaste con las selecciones de Suiza sub-17 sub-19 sub-21 prácticamente todas las categorías inferiores y que después justamente pudiste representar a Venezuela junto a tu hermano de forma absoluta sí fue la decisión fue en un día que mi hermano fue el primero que decidió de irse con con la vino tinto y para mí como que era que quería estar con mi hermano para jugar para el mismo país me parecía extraño que él jugaba para Venezuela y digamos yo jugaba para Suiza era como que nosotros somos hermanos tenemos que jugar o pelear para el mismo país jugar para el mismo país lograr un mundial o algo y entonces fue realmente mi hermano hizo ese paso y se me facilitó la decisión para mí yo crecí en Suiza yo amo la Suiza también yo hice todos los juveniles de Suiza tengo mucho amor también para la selección Suiza pero para mí la decisión fue para para el vino tinto y hasta ahorita cada vez cuando cuando llego ahí a la selección es siempre una sensación bellísima jugar en frente de toda esa gente que sientes que tanto ama el fútbol ahí y que merece tanto felicidad ¿sabes? es como que tú le puedes dar tanta felicidad a las personas ahí cuando llegas con los resultados o cualquier cosa lamentablemente hasta ahorita no era posible lograr un mundial pero quién sabe la vida continua y uno no lo sabe nunca en algún momento la selección absoluta de Suiza la selección de mayores te dijo que te gustaría si te gustaría estar en la nómina que te convocarían o nunca llegó digamos esa oferta me recuerdo cuando yo decidí para Venezuela yo estaba en la SU-21 yo estaba en la SU-21 y Suiza peleó conmigo en forma me recuerdo me llamaban y decían que quedarme y tal 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 y pero no viene una convocatoria de la primera pero porque yo tenía yo era muy joven tenía 19 años y puede ser con un poquito más paciencia iba a venir seguro pero eso es como te dije son decisiones de la vida uno hace decisiones y por tanto cuando agarras una decisión estás atrás de esa decisión al 100% como hice yo y el tiempo pasa volando porque ya han pasado más de 10 años de tu debut con la selección nacional de Venezuela y pareciese justamente que fue ayer ¿qué recuerdas de ese momento de esos primeros momentos representando a Venezuela teniendo la oportunidad de jugar partidos de eliminatorias amistosos importantes porque también se jugó contra España que lamentablemente caímos 5 goles por 0 pero esos primeros pasos con la Vinotinto ¿cómo te hizo sentir? por eso como te dije el ambiente ahí en Sudamérica en Venezuela es diferente es muy especial o sea me gustó siempre estar ahí y disfrutar de ese ambiente de las personas esta alegría ver a esas personas y y todo todo la cultura todo ahí la música y y la comida y me recuerdo todavía ese día que tenía tantas ganas de entrar y cuando cuando estaba haciendo el calentamiento me recuerdo que había mucha lluvia como me recuerdo ese día cuando me llamó era brutal el sentimiento de todo estaba lleno y entrar por puede ser 10 minutos era algo así y pelear el resultado creo que no me recuerdo cuánto hicimos si ganamos era contra Bolivia creo 1-0 si no me equivoco ganaron 1-0 pues hacer el debut con una victoria es siempre lo mejor sin duda alguna y tomando en cuenta el tema de tu capacidad de jugar en varias posiciones lateral derecho central con la selección muchas veces te vimos como lateral izquierdo como como tomabas ese tema de que a veces no te ubicaban de lateral derecho que quizás era la posición en donde más te veíamos en los clubes yo creo que la selección lo que siempre hablaba faltaba alguien a la izquierda y y querían fortalecer el lado izquierdo más defensivamente creo que eso fue el motivo porque también mi primera Copa América hice ahí por la izquierda jugando toda la temporada a la derecha algunos partidos también en el Duesburgo a la izquierda pero pues sí fue para fortalecer más defensivamente digamos la posición encima para mí no era un problema jugar en la izquierda por los pies y y me recuerdo cuando después he hecho la primera Copa América que hicimos una muy buena Copa América como equipo quedé ahí y jugué todos los partidos en la izquierda pues siempre siempre en en servicio hacia el equipo donde el entrenador me necesitaba yo yo trato de dar el máximo para el equipo pero si digamos te ponen a elegir haciendo el ejemplo la posición donde te gustaría jugar sería lateral derecho no sé si después central y de tercero lateral izquierdo como sería tu orden entre esas tres posiciones que te hemos visto jugarlas en varias ocasiones si digamos la principal sería la lateral derecho la principal después como como segunda puede ser el izquierdo o central realmente da igual da igual es es una cuestión de habituarse un poco es que habituarse hay cosas buenas en la izquierda porque con el pie derecho puedo entrar hacia adentro hay varias cosas que son son buenas solo tienes que acostumbrarte un poquito y ya está ¿qué tanta diferencia encontraste entre los seleccionadores venezolanos y los entrenadores que habías tenido en el fútbol europeo me refiero obviamente de entrenadores venezolanos a Farías a Dudamel en donde fue justamente esa Copa América después también estuviste con Pesairo que obviamente es portugués pero podrías digamos de alguna forma diferenciar el estilo sudamericano con el estilo europeo al momento de entrenar al momento de dirigir sí digamos diría que no tanto el modo de entrenar es el modo como eres esto es un poco diferente puede ser pero después cada persona es diferente no es que no pienso que es esto es un entrenador sudamericano entonces todos van en el mismo plato por ejemplo también en Sudamérica hay un entrenador que es diferente que el otro diría yo pero el modo de ser un poco diferente del europeo eso sí claro claro y me imagino que uno de los mejores momentos con la selección son los que compartiste con tu hermano sobre todo al principio en donde era muy habitual verlos convocados a ambos y de pronto en los últimos años sí te hemos visto más a ti solito cómo cómo digamos te hizo sentir saber que representabas una selección en su momento estando al lado de tu hermano que incluso compartió muchas cosas contigo ¿no? sí claro y quería disfrutar más con mi hermano seguramente era realmente no tanto tiempo me esperaba que iba a ser más tiempo hasta hoy en día digamos también vivir estos momentos todavía ahorita con mi hermano en la selección pero eso es el fútbol eso son decisiones de los entrenadores y lo que tú tienes que hacer es dar tu máximo que puedes en tus clubes mostrar lo que puedes hacer es claro ahorita en la división que estoy al momento digamos no es atractivo para la selección ¿ok? aunque ellos no saben cómo es la hacerse la división ¿crees que la subestiman de cierta forma? sí 100% pero por parte de Rolf Felcher todavía hay disposición de presentarse con la selección nacional de Venezuela si el nuevo director técnico José Néstor Pekerman lo llama ¿correcto? claro claro que sí claro es más una cuestión creo yo que van de primera división y de segunda división es entendible es entendible pero un jugador no es que es diferente porque va en una otra división como te digo el fútbol es un poco diferente es menos tiempo es un poco más difícil es más estrés en el campo tienes que decidir más rápido que por ejemplo en primeras divisiones donde tienes un poquito más espacio y más tranquilidad pero que el nivel de jugador en la hora que hagas algo mal te agarra porque el nivel de jugador son buenos eso es diferente y también para jugar con los jugadores de más nivel es más fácil también porque el nivel es más bueno y es eso pero claro PZero por ejemplo la primera convocatoria todavía me ha convocado yo estaba yo estaba realmente no esperándome de estar convocado pero él me convocó porque porque sabía quién era no es que porque vas en una otra división el mes después eres un jugador más malo ¿sabes? eres siempre el mismo jugador y y más todavía cuando cuando estás con mi edad no tienes 18 años o 17 años ¿sabes? haces mucho con la experiencia es diferente es importante que mantengas tu físico bueno claro que sí pero como yo respeto cada uno sus decisiones yo trato de dar el máximo y quién sabe la primera vez cuando estaba también había una pausa cuando yo estaba en el Wiesburg esa vez también había una pausa después yo fui directamente a la Copa América una vez cuando subimos en la segunda división tengo que tengo que regresar a la segunda división después voy a convocar otra vez seguramente con solo cambiar de equipo puede tener influencia en la convocatoria y justamente hablando de Venezuela y del la Vinotinto y tú que has podido estar en varios procesos de eliminatoria y que lamentablemente a Venezuela no se le termina dando esa clasificación al mundial que muchos venezolanos estamos deseando que llegue su momento ¿qué crees? justamente ¿qué ha faltado para que Venezuela pueda dar ese paso del cual estamos hablando? Los jugadores están uno puede decir que en otros equipos están mejores jugadores realmente lo que tiene que funcionar es es el equipo la cabeza de los jugadores porque son tantos años y momentos que uno no logra algo que es como que es un normal que Venezuela no se convoca y no tiene que ser un normal ¿sabes? no tiene que ser un normal nosotros también nos podemos convocar como se puede convocar Paraguay no sé qué entonces lamentablemente es así alguna razón habrá pero hay que seguir creyendo hay que seguir mejorando y probar con todo lo que uno tiene para para girar esta cosa que el avino tinto es el equipo que no va al mundial que sea el equipo que va al mundial que es normal quien sabe en algunos años o en muchos años de aquí en adelante la avino tinto será un equipo que andrá siempre al mundial que es normal pero es que es tantos años que como que no es una normalidad en vez tiene que diventar una normalidad que como crees que el europeo tanto futbolista como entrenador como directivo observa al venezolano si cree que ha progresado que ha mejorado en los últimos años lo ven como un jugador promedio si porque como te digo si tu pasas por nuestro equipo y y te pones a entender donde cada uno juega todos juegan en buenas ligas todos han pasado por buenas ligas jugando con buenos equipos buenos jugadores entonces no es que hay algo en menos no es que la avino tiente no tiene un jugador que juega en España en Italia todos juegan en buenas ligas como Ecuador como Paraguay como Uruguay todos entonces no hay una diferencia realmente entre jugador y jugador por no ir a un mundial ¿crees que puede afectar de cierta forma a veces la organización decisiones federativas creo que crees que eso también termina jugando o todo digamos se resuelve en la cancha al final es lo que cuentas en la cancha algo algo no puede funcionar o puede funcionar realmente pero al final estás en la cancha contra otro equipo y ahí no cuenta más nada las cosas claro son siempre pequeños detalles que al final hacen la diferencia eso sí por ejemplo tendría que entender cómo funciona en otras en otras elecciones antes de poder hablar claro pero lo que cuenta es en el campo entonces nosotros por primero lo que hay que aprender o aprender a hacer de ahora en adelante es verse más grande verse más grande no verse más pequeño verse más grande en algún momento digamos te sentiste discriminado o de pronto no te sentiste como arropado por el hecho de no haber nacido en Venezuela pero representar a la selección de Venezuela obviamente por un motivo importante de que tu mamá es venezolana y que viviste en Venezuela y que ella haya una razón la gente lo puede ver como quiere gente puede verme ahí en la selección como no venezolano ¿sabes? eso es cada uno su cosa importante lo que yo siento cuando yo voy a ir para jugar para la selección y dar el máximo que puedo eso es eso es lo que a mí me gusta hacer cuando yo estoy ahí en la selección eso es lo más importante para mí si no me equivoco en estos momentos tienes 31 años ya en una edad madura ¿cuánto tiempo crees aproximadamente que tendremos a Rolf Felcher jugando a nivel profesional obviamente sé que es complicado porque aún deben faltar varios años y también si te queda de cierta forma alguna meta algún sueño algún objetivo que te gustaría digamos cumplir en el tramo que te falte de carrera claro para mí quisiera jugar lo máximo que pueda lo que Dios decida para mí jugar lo máximo que pueda estar bien físicamente y y tenía todavía muchísimas victorias en el fútbol incluso a la selección regresar a la selección lo más pronto posible y y que no sea este mundial que sea entonces el próximo pero nunca termino de de creer o de pelear nunca eso eso soy yo cuando uno termina pelear o creer es porque ya seré yo nunca hasta que yo puedo jugar y siempre quiero dar el máximo y siempre quiero lograr cosas en el club y en la selección ojalá que así sea entonces me auguro que que todo venga bien y y poder todavía vivir las cosas que tengo en mi mente con con los clubes y y con la selección ojalá que se pueda dar justamente eso que estás comentando tu regreso a la selección de mi parte agradecerte por tu tiempo de poder conversar conmigo y tener esta plática esta conversación tan interesante de una persona que ha podido jugar en muchos países representar a la selección de Suiza a nivel de juveniles y a la de Venezuela a nivel de mayores y pues obviamente desearte el mayor de los éxitos en tus próximos retos que puedas ascender con el Duisburgo sería fabuloso nuevamente verte en segunda edición entonces de verdad que ha sido un placer poder conversar contigo muchas gracias para mí igual un abrazo cuídate mucho y lindo apartamento gracias gracias nos vemos un abrazo y el trabajo será igual un abrazo